Ratificando su compromiso con la educación superior pública, el gobierno del presidente Iván Duque, en alianza con la Gobernación del Cauca y las instituciones de educación superior, logró que 16.773 estudiantes de la Universidad del Cauca y del Colegio Mayor del Cauca se beneficien con el pago del 100% del valor de su matrícula. En el Cauca logramos articular y sumar esfuerzos con recursos del Gobierno Nacional, del Gobierno Departamental y las instituciones de educación superior, apoyamos a los estudiantes y a sus familias. Es muy importante este esfuerzo por la educación. El plan de auxilio de matrículas en nuestra institución universitaria Colegio Mayor del Cauca se consolidó bajo el apoyo del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación y el Decreto de Solidaridad en la Educación Superior con la materialización del apoyo del Departamento del Cauca y los recursos propios de la institución garantizaron la matrícula en la totalidad de la institución universitaria Colegio Mayor del Cauca para el segundo semestre 2020. Para el segundo semestre contamos con su generoso apoyo con más de 3.340 millones de pesos, de igual manera con 900 millones de pesos de la Gobernación del Cauca, lo que nos permitió garantizar la matrícula de más de 16.000 estudiantes unicocanos. Gracias, señor presidente. Un trabajo articulado que hoy permite que en el país, cerca de 661.000 jóvenes cuenten con apoyos y de ellos, 507.000 cuenten con el pago del 100% del valor de su matrícula. Así, avanza la educación superior del país haciendo posible que nuestros jóvenes continúen con sus procesos de aprendizaje y la consolidación de sus proyectos de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!